entonces como ya está lo intuitivo ahora vamos a lo formal entonces el objetivo ahorita es describirles formalmente qué es un modelo formalmente significa en términos matemáticos con definiciones matemáticas conceptos y todas esas cosas entonces miren un modelo para una fórmula phi es una tripleta o sea ya me están diciendo ah es un modelo no es cualquier cosa es una tripleta es una tripleta que tiene tres elementos por eso se llama tripleta el primer elemento va a ser una cosa que llaman D el segundo una que llaman I y el tercero una cosa que llaman G entonces van a empezar a describir esa tripleta que es lo que tiene entonces D se llama el dominio es una colección no vacía de objetos en los casos que vimos eran las bolitas los círculos o los hombres y las mujeres esos eran los objetos de nuestro dominio pero uno puede decir son los números son los estudiantes de Univalle son los estudiantes de Macri o sea uno puede uno define cuál es su dominio ese es un conjunto un conjunto una colección no vacía de objetos es el dominio o sea mi modelo tiene que tener un dominio un dominio que es el dominio donde cuando aparezca un para todo uno existe se va a referir a eso segundo una I entonces dice I es una función de interpretación entonces I es una función que dice cada símbolo de constante de la fórmula lo asocia a un objeto en D entonces si mi fórmula tiene la constante A o la constante J la K y la P entonces yo tengo que decir J, K y P ¿quiénes son en mi modelo? entonces por eso pusimos nombres aquí pusimos J es esta este señor P es este señor y K es este señor en otro modelo en este de aquí atrás en este no había constantes entonces no había constantes asociadas en este de aquí atrás había dos constantes ahí me dije este señor es A y este señor es B entonces dependiendo de qué símbolos de constante tenga mi fórmula entonces en mi modelo me tiene que decir con quién asocio esas constantes a este señor con este a este señor con este al señor con este también me tiene que decir cada símbolo de predicado qué relación representa entonces por ejemplo en los ejemplos anteriores había dos símbolos de predicado había ser círculo y ser cuadrado entonces aquí ser círculo era un predicado unario entonces ese señor cumplía ser círculo si no cumplía ser círculo aquí también en ninguno había cuadrados pero pusieron el de cuadrados pero no pusieron el cuadrado pero habían podido dibujar cuadrados y me tiene que decir cuáles de los elementos cumplen con la relación y aquí había dos ser hombre y ser mujer dijeron este cumple con el entonces aquí gráficamente trataron de mostrar los predicados el predicado de ser hombre lo dibujaron con un cuadrado y el predicado de ser mujer dibujaron el elemento con un círculo pero los elementos de mi dominio son todos solo que unos cumplen con el predicado de ser hombre otros cumplen con el ser mujer y ninguno cumple con los dos al tiempo o ninguno es ninguno de los dos porque podría pasar eso podría pasar que hombres no son todos y mujeres no son todos pero en este caso sí estaban todos pero no todo el mundo tiene que cumplir con los predicados y aquí el otro predicado era ama tal ama tal entonces aquí se dibujó con flechitas ¿cierto? eso es una manera de dibujarla pero el predicado el predicado asocia dos elementos del dominio entonces dos elementos del dominio están asociados por A entonces aquí estos dos P y J están asociados por A este y S están asociados por A este y S están asociados por A pero por ejemplo este señor y este señor no están asociados por el predicado A que el predicado A entre los dos es falso eso significa interpretar mis predicados que yo sepa cuál es qué significa cada predicado y que yo sepa decir si es verdadero o falso dados dos elementos o tres o cuatro del dominio y cada símbolo de función lo tengo que asociar también con una función sobre el dominio entonces me tiene que me tiene que dar funciones sobre el dominio eso es I la función de interpretación o sea tengo ya dos cosas el dominio y cómo interpretar los símbolos de constante de predicado y de función y una vez yo tenga eso hay un tercer elemento que se llama G que es la asignación de variables que asigna a cada variable libre de la fórmula un objeto en D a cada variable libre de la fórmula un objeto en D dijimos que la verdad nos interesaba sobre fórmulas cerradas las fórmulas cerradas no tienen variables libres entonces ¿por qué me están hablando que en un modelo me dicen cómo interpretar las variables libres si las fórmulas cerradas no tienen variables libres? entonces se van a dar cuenta que aunque nos va a interesar la verdad de fórmulas cerradas la verdad se va a ir descomponiendo en función de la verdad de pedacitos de adentro y los pedacitos de adentro aunque la fórmula completa no tenga variables libres un pedacito de adentro visto solito se puede ver con variables libres entonces por ejemplo por ejemplo miren si yo miro esta fórmula solita a xx solo esa sin el para todo de afuera esa fórmula tiene una variable la x es libre ¿en dónde no es libre x? x no es libre en esta fórmula para todo x ahí x no es libre pero si yo la miro en este pedacito nomás ahí x es libre o si yo la miro en este pedacito nomás ahí x es libre pero si la miro en el pedazo completo con el para todo ahí x no es libre resulta que como ahí me dicen para mirar la verdad hay una fórmula que debe ser esta entonces mire la verdad de la de adentro y para mirar la verdad de esto entonces mire la verdad de no sé qué cosas en esa descomposición nos van a aparecer pedacitos que no tienen que tienen variables libres pues para poder interpretar esos pedacitos que tienen variables libres es necesario que alguien me diga cuando hay una variable libre con qué objeto la asoci de manera que no esté tan libre sino que sea esa entonces para eso es g minús entonces un modelo tiene que tener estas tres cosas un dominio una interpretación de los símbolos de constante de predicado de función y si llega a haber variables libres cómo interpretar la variable libre con esas tres cosas yo ya puedo hablar de si una fórmula que me dan es satisfactible o no entonces una fórmula es satisfactible si hay un modelo que satisfaga la fórmula y lo vamos a escribir así m satisface a phi entonces por ejemplo en este caso esta fórmula nos dio verdadera ¿cierto? entonces quiere decir que este modelo satisface esta fórmula este también nos dio verdadero ese modelo satisface esta fórmula ¿esta nos dio falso? todo hombre ama acá y había hombres y esta fórmula nos dio falso luego este modelo no satisface esta fórmula esa nos dio verdadera luego este modelo sí satisface esta fórmula y así este es un modelo si yo cambio, quito flechas pongo flechas para un lado pongo otras flechas, la verdad puede cambiar porque el modelo cambió la verdad depende de quién es el modelo entonces vamos a decir que una fórmula es satisfactible si hay un modelo donde la fórmula sea cierta y vamos a hacer como hicimos en la lógica proposicional una fórmula es válida si no importa cuál sea el modelo que a mí se me ocurra la fórmula se satisface o sea, piense el modelo que quiera pensar y esa fórmula siempre da verdad pero por qué sea cual sea el modelo que usted quiera pensar esa fórmula siempre da verdad entonces esa fórmula se va a llamar válida estas fórmulas válidas entonces van a ser unas verdades muy fuertes porque no dependen del dibujo que a mí se me ocurra esas van a ser las fórmulas como las tautologías en la lógica proporcional son hasta tautologías de la lógica de predicado y esas van a ser nuestras grandes verdades pero pareciera difícil que existieran fórmulas que son ciertas no importa en cuál modelo sea vamos a ver si hay o no más de esas pero entonces esta es la definición de modelo esta es la definición de una fórmula satisfactible si existe un modelo donde ya sea verdad y una fórmula es válida si en todo modelo satisface la forma y ahí ya tenemos el paralelo con la lógica proposicional teníamos el paralelo de modelo en la lógica proposicional era la interpretación el paralelo de satisfactible el mismo una fórmula satisfactible si hay una interpretación que la satisface y el paralelo de válida el mismo una fórmula era válida si en toda interpretación era cierta aquí una fórmula es válida si en todo modelo es cierto listo ese es el concepto de modelo formal